Senadora María Fernanda Cabal radica queja disciplinaria contra el Comisionado de Paz, Bogotá, 16 de noviembre de 2023. La senadora María Fernanda Cabal radicó queja ante la Procuraduría General de la Nación en contra del alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rodríguez, por una noticia publicada por la W Radio en la que se indica que hubo un pacto secreto entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Gustavo Petro para sacar a las tropas del Ejército Nacional del Corregimiento de El Plateado, en el municipio de Algeria, Cauca, el pasado 4 de noviembre. En el escrito de Quenga ante la Procuraduría, la senadora le recordó a la señora procuradora que en Colombia se ha aumentado el delito de secuestro en un 90% y el de extorsión en un 82%. Situaciones que hacen imposible garantizar la verdadera paz en departamentos como el Cauca golpeados por la narcoguerrilla de las FARC, por lo que sacar a la fuerza pública del territorio no es correcto. La senadora Cabal puntualizó que la paz de la que habla el presidente Gustavo Petro no puede estar sometida a acuerdos que no garanticen el mínimo respeto por los ciudadanos, quienes siguen sometidos a las reglas de los criminales y terroristas de la narcoguerrilla. De esta manera, la senadora María Fernanda Cabal pone de presente la necesidad de respetar el artículo segundo de la Constitución Política, que obliga al Estado a defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos.